Nunca vuelve el que se fue Aunque regrese Romántica 90.7 Música para tu corazón Romántica simple ola Complicado adiós Romántica 90.7 Música para tu corazón Nunca te dejé de querer Solo dejé de insistir Romántica 90.7 Música para tu corazón Ojalá seas feliz Con el error de tu vida Romántica 90.7 Música para tu corazón Aléjate Con razones Y no vuelvas con excusas Romántica 90.7 Música para tu corazón Llegas de la nada Para ser mi todo Romántica 90.7 Música para tu corazón Las tentaciones como tú Merecen pecados como yo Romántica 90.7 Música para tu corazón Merezas como si nada Y siento como si todo Romántica 90.7 Música para tu corazón A veces no A veces no A veces no Romántica 90.7 Música para tu corazón Música para tu corazón Cuando quieras romper mi corazón Recuerda que tú estás en él Romántica 90.7 Romántica 90.7 Romántica 90.7 Música para tu corazón Música para tu corazón No me fui Música para tu corazón Música para tu corazón Música para tu corazón Yo mato de celos y tú mueres por mí Romántica 90.7 Música para tu corazón Aquello no era lógico Era amor Romántica 90.7 Música para tu corazón Algunos finales son felices Otros simplemente necesarios Romántica 90.7 Música para tu corazón